Pero más allá de eso, en el caso nuestro, por ejemplo, esta cabaña La Isolina cerró el ciclo y le ha cambiado la vida el hecho de abrir en la localidad de Bolívar una carnicería puro cerdo, donde también lleva su nombre de cabaña La Isolina y realmente todo lo que disponían fuera de la cabaña para vender para frigorífico hoy lo consumen y cierran el ciclo ellos mismos. Esta misma modalidad va a ser tomada por otra cabaña que le hacemos remate que es pronto cabaña La Blanquita de 9 de Julio, donde ya está pensando abrir su propia carnicería y también cerrar el ciclo completo. También se ve en la localidad de Bolívar, cabaña San Vicente de Arrulo Vicente fue uno de los primeros en hacer este tipo de actividad, de cerrar, de producir y vender su misma producción y eso hace de que, bueno, todo lo que sale para carne no tienen necesidad de salir a ubicarlo fuera de lo que es la cabaña porque, es más, a veces tienen que recurrir a comprar algo por afuera de consumo de cerdo porque le va muy bien la venta en sus carnicerías.